El primer resultado se registró en el área general del Golfo de Tortugas, detectando a tres personas movilizándose en una embarcación en horas de la noche. Al notar la presencia de las unidades de la Armada Nacional, los sujetos decidieron abandonar la motonave en movimiento, lanzándose al agua y de inmediato unidades de guardacostas iniciaron la búsqueda de las personas, logrando rescatar a dos de los hombres e inmovilizando la embarcación en donde en su interior fueron hallados 38 costales con 1.264 paquetes prensados que contenían marihuana. Pese a las labores de búsqueda en el área de Buenaventura, aún las autoridades no han logrado encontrar al tercer tripulante. Con esta incautación, la Fuerza Naval del Pacífico llega a las 30 toneladas de marihuana en lo que va corrido el año 2020, superando las 15.3 toneladas del año inmediatamente anterior. Seguiremos de manera sostenida, combatiendo el flagelo transnacional del narcotráfico en esta zona del país. En un segundo hallazgo, unidades de la estación de guardacostas de Tumaco, con el apoyo de la unidad de flote ARC Nariño, localizaron 22 costales flotando a la deriva en el área general de Boca Cajambre, Buenaventura, Valle del Cauca. Esta droga había sido sembrado en el mar, una modalidad empleada por los narcotraficantes que consiste en arrojar el cargamento de narcóticos en una zona determinada en el mar, entregando las coordenadas a una segunda embarcación que posteriormente recoge la droga y la moviliza hacia los países destinos. En ejercicio del control del mar, unidades de la Fuerza Naval del Pacífico encontraron una carga bollada, la cual tenía amarrada 580.5 kilos de marihuana. Esta carga pretendía ser recogida por grupos narcotraficantes y llevada hacia Centroamérica. El valor de esta al hijo tendría un costo aproximado de 2.8 millones de dólares. Hasta el momento, la Armada Nacional ha logrado superar las 30 toneladas de marihuana incautadas a los grupos de narcotráfico, que dejan de percibir más de 150 millones de dólares por estés alcaloides.